Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, informó a Fox Sports que la selección mexicana tendrá nuevas instalaciones en Estados Unidos y aseguró que ya los jugadores no tendrán excusas a la hora de demostrar su rendimiento. Estamos mejorando la capacidad que los jugadores tienen para entrenar para que se acaban las excusas. Mi chamba es poner las estructuras, la de Aibel Cisniega es poner a la gente correcta y la de los jugadores es ganar, agregó. El presidente de la FMF indicó que un campo estará en la costa este y el otro en la costa oeste del país norteamericano. Vamos a darle mejores canchas, gimnasios, lugares de descanso y alimentación a los jugadores. Eso nos permitirá ser infinitamente mejores competidores, declaró Rodríguez. Sobre el nivel actual del fútbol mexicano, el dirigente aseguró que hay una gran necesidad de exportar jugadores jóvenes y que se buscará hacer una alianza con distintas ligas europeas que nos permitan mandar cuatro o cinco jugadores por proceso, por equipo, que cumplan los dos años en Europa, nos permitirá que estos jugadores puedan competir con el roce. Jugar como locales en Europa Hay una gran necesidad de exportar jugadores jóvenes. No podemos generar directores técnicos, pero podemos empoderarlos y apoyarlos. Becaremos a técnicos egresados del ENDIT para que vayan a Europa a conseguir la licencia UEFA Pro porque tenemos muy pocos. Necesitamos destinar recursos de la federación a crear un volumen de gente para que técnicos con la licencia UEFA Pro vengan a apoyar a México, agregó en el caso de los técnicos. SILENDERNOS SILENDERNOS Gracias.